¿Qué tal amigos y amigas? Aquí estamos en esta televisión que hemos tenido la idea de crear desde el Partido Socialista Español de la Provincia de Cáceres para comentar algunos temas que consideramos que en un espacio corto de tiempo, unos 10 minutos, puedan resultarle de interés para conocer más, para aprender más, para conectar más con la gente que sabe de los temas que hablamos y, evidentemente, para servir del canal de intermediación o comunicación con nuestros representantes allá en aquellas instituciones en las que estamos. Hoy tenemos un representante que está en una de esas grandes instituciones de la democracia española, del Estado español, como es el Senado, y que, bueno, lo hace por ser senador por la provincia de Cáceres. Seremos a Miguel Ángel Nacarino. Miguel Ángel, bienvenido. Muchas gracias, Santo. Vamos a hablar de un tema, pues también de muchísima actualidad, ¿no? Y, sin lugar a duda, un tema de lo importante y del que todo el mundo habla desde hace algunos años en nuestra provincia, en nuestros pueblos, en nuestro país y en el mundo. Hablamos de esos objetivos de desarrollo sostenible que Naciones Unidas, pues, declaró y que nos puso una agenda, una agenda que nos llevaba hasta el año 2030, de hecho se llama agenda 2030, para cumplir 17 concretos objetivos que tienen que ver fundamentalmente con el desarrollo sostenible en el ámbito económico, en el ámbito social, en el ámbito ambiental, evidentemente en defensa de los derechos fundamentales, libertades públicas, los derechos humanos en general de cualquier ciudadano del mundo. Sabemos, además, que estás en la Comisión de Cooperación al Desarrollo en el Senado. Y, por lo tanto, bueno, pues, preguntarte un poquito por cómo veis desde el Senado, cómo estáis trabajando desde el Senado, en colaboración con el Gobierno, en colaboración con otras instituciones, el cumplimiento por parte de nuestro país. Y luego, si eso te preguntaré cómo lo cumplimos en nuestra provincia, el cumplimiento de nuestro país de los objetivos de desarrollo sostenible. Muy bien, Santos, pues, como tú bien has dicho, es una agenda que nos trasladó a Naciones Unidas, que el Gobierno de España está totalmente convencido que tiene que ser nuestra agenda y nuestro motor de desarrollo de aquí al 2030 y cumplir esos 17 objetivos de desarrollo sostenible, esas 167 metas, que nos hará un país mucho mejor y, sobre todo, nos permitirá dejar a todo el que venga después que nosotros a disfrutar de un planeta mejor. Debo dejarme diridamente claro que esto no es una agenda ideológica que a mí ha impuesto nadie, sino que ha sido un consenso de muchos y muchas y no ha sido ninguna imposición. Estamos trabajando desde las teguitas parlamentarias en Madrid, estamos trabajando tanto desde la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo, de la que soy vicepresidente primero de esa comisión, pero también desde una comisión mixta que se creó, Congreso-Senado, para el seguimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. En primer lugar, en esa comisión mixta ahora estamos realizando un trabajo muy importante porque estamos colaborando, porque así nos lo pidió el Gobierno de España, que desde la actividad parlamentaria definiésemos a través de una ponencia de estudio cuáles son nuestras aportaciones como costes generales a esa estrategia de desarrollo sostenible, que en breve verá la luz, una estrategia de desarrollo sostenible que en junio o julio de este año quiere ponerse en marcha y cuyo compromiso del Gobierno, aunque la estrategia se esté ultimando y desarrollando, cabe recordar que siempre se ha puesto de manifiesto porque estos presupuestos generales del Estado para el año 2021, que recientemente se han aprobado, son los primeros presupuestos generales que contemplan cada una de las acciones de los objetivos de desarrollo sostenible, está perfectamente alineada. Entonces, queremos impulsar desde esa comisión mixta el trabajo parlamentario, sin olvidarnos un reto principal, que es el ODS-5, igualdad de género, porque es fundamental y se va a reivindicar de forma general la participación de la mujer en todos los espacios de la sociedad y sobre todo la vida y de la agenda política. Y así el Partido Socialista lo defiende y lo pone en práctica. Hay una historia que yo creo que en un programa como este tenemos que poner desde lo que nos hemos comentado al principio. No solamente, evidentemente, es una agenda creada por Naciones Unidas para todo el planeta, no solamente la Unión Europea o los países de todo el planeta, entre ellas España, tienen la obligación de hacer su agenda particular para avanzar en el desarrollo de los objetivos y de esas metas, sino que esto también debe ser, tiene que ser un compromiso individual, un compromiso personal, un compromiso municipal de los ayuntamientos. Yo creo que cada ayuntamiento de la provincia cacereña debe tener su propia agenda ligada a los ODS y, por lo tanto, cumplir, intentar cumplir cada uno de sus objetivos y esas metas en el ámbito que le corresponde, en la responsabilidad que le corresponde. Desde el ámbito en el que tú estás, desde el Senado, se ve claramente que esto tiene que ser también una política que vaya no solamente de arriba a abajo, sino también que vaya desde abajo hacia arriba, que sea, además, transversal en todas nuestras políticas públicas y que, por lo tanto, el papel del municipio, el papel del ayuntamiento tiene que ser un papel importante y esencial en el cumplimiento de estos objetivos. Totalmente de acuerdo. Es decir, la Agenda 2030 y el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible se tiene que construir desde lo local, desde lo local a lo global. Si no contamos con los municipios, no contamos con las entidades locales, no contamos con nuestra diputación de Cáceres, será muy difícil poder cumplir esa agenda. Los ayuntamientos y nuestra diputación son los que están más pegados a los ciudadanos, a las ciudadanas y, por tanto, son los que conocen en primera línea cuáles son sus necesidades y cómo cumplir esos objetivos. Y comentaba antes el trabajo que realizamos desde esa comisión mixta, pero también quiero comentarte el trabajo que creo bastante importante y relevante a raíz de lo que acabas de comentar, de lo que vamos a empezar a realizar desde la cooperación internacional, desde la Comisión de Cooperación Internacional en el Senado. Y es que vamos a dar voz a una cosa que consideramos sumamente importante, como es la cooperación descentralizada. La cooperación descentralizada es sumamente importante para el cumplimiento de la Agenda 2030, de esos objetivos de desarrollo sostenible y decir, vamos, que somos tan conocedores de esa importancia que desde la mesa de esa comisión hemos invitado, por supuesto, al presidente de nuestra Diputación de Cáceres para que pueda explicarnos esos proyectos y ese trabajo tan importante que hace muchísimo tiempo la Diputación cacereña está realizando en materia de cooperación internacional para el desarrollo, porque eso nos nutrirá a nosotros, junto con otras comparecencias, a elaborar un documento que permita nutrir la Agenda 2030 y que permita legislar en esa materia para hacer cumplir esos objetivos más pronto que tarde. Pues, Miguel Ángel, muchísimas gracias. Sin lugar a dudas, ¿no? Bueno, quizás dentro de los objetivos del desarrollo sostenible hay uno que se dedica a los océanos, que a lo mejor en nuestra provincia tiene menos sentido, pero a los otros 16 tenemos que cumplirlo, evidentemente, en la mejor manera posible, ¿no? Como tú bien decías, es una agenda social, es una agenda económica, una agenda medioambiental que tenemos como referencia, ¿no? Para ir al mundo que queremos entre todos construir y ahí el municipalismo de la provincia de Cáceres tiene mucho que decir. Nosotros creemos que, además, en una región como la nuestra, en una provincia que nos he tratado también muy acostumbrada a cooperar. Siendo una región, pues eso, con muchas necesidades, hemos tenido muy claro que uno de los grandes valores es la solidaridad, ¿no? Esa famosa fraternidad de la Revolución Francesa que se ha convertido en la solidaridad con todos aquellos pueblos del mundo que necesitan también de nuestra ayuda, ¿no? Y yo creo que desde el ámbito en el que está, en esa comisión de cooperación internacional al desarrollo, ahí hay que valorar mucho, ¿no? El esfuerzo que hace cada municipio, cada provincia, cada región por hacer de esto un planeta mucho más habitable. Muchísimas gracias y estaremos en contacto, ¿no? Para seguir haciendo, pues eso, un seguimiento de cómo se cumple por parte de todos, especialmente en nuestro caso, los municipios, los objetivos de desarrollo sostenible y sabemos que te prestará que cualquier ayuntamiento o municipio que desee tener una guía de cómo hacerlo, poder hacerlo con tu colaboración. Pues muchísimas gracias y nos seguiremos viendo. Por supuesto. Muchas gracias, Santos.